¿Necesitas crear respuestas predefinidas para contestar a lo que tus leads y clientes te solicitan por email de forma más rápida en Gmail? Pues en este tutorial te enseño a crear este tipo de respuestas en Gmail, con las que te ahorrarás un montón de tiempo sin tener que escribir largas parrafadas. Hola, soy Sara Benito, creadora de misecretaria.com, el call center adaptado a tu empresa. Y si quieres estar al día de todo lo que necesitas para tu negocio, suscríbete y dale a la campanita y así no te perderás nada. Déjame en los comentarios por favor si mandas constantemente emails con la misma información a diferentes clientes y estás harto de tener que escribirlos si estás utilizando Gmail. Yo sí, desde luego, y por eso quería enseñarte lo fácil que es crear respuestas predefinidas o prediseñadas en Gmail. Así que vamos a mi ordenador que te lo voy a explicar. Lo primero que vamos a hacer es ir a la ruedita de configuración. Después vamos a ir a configuración avanzada y en primer lugar tenemos la opción de las respuestas predefinidas. Marcamos habilitar y ya podríamos grabar una respuesta predefinida. Para ello vamos a redactar un email escrito de cero. Por ejemplo, uno típico de envío de una factura. Una vez que yo lo he escrito voy a borrar la firma del correo porque si no aparecerá repetida cuando utilicemos una respuesta predefinida. Después le damos a los tres puntitos, le damos a respuestas predefinidas, le damos a guardar borrador como plantilla y luego le damos a guardar como plantilla nueva. Introducimos un nombre para la plantilla, por ejemplo, envío de factura y ya está. Ya tendríamos nuestra respuesta predefinida para utilizarla cuando queramos. Supongamos que tengo que enviar un email y utilizar esta plantilla. Le daría a redactar, clicaría en los tres puntos y le daría a respuestas predefinidas. Y por último elegiría la plantilla que necesito utilizar. Como ves ya está todo escrito y tan solo me quedaría poner un destinatario y enviarlo. Si quiero personalizarlo con un nombre lo personalizo porque no se va a cambiar la respuesta predefinida guardada como plantilla. Y finalmente ya le doy a enviar. Y así de fácil es crear una respuesta predefinida y utilizarla en Gmail. Y si quieres sacarle el máximo partido a tu cuenta de Gmail, te dejo por aquí una lista de reproducción con un montón de trucos y consejos para que seas el rey o la reina del correo electrónico. Con todo automatizado. Por último decirte que este vídeo ha sido patrocinado por misecretaria.com, el call center adaptado a tu negocio. Y nos vemos dentro de esa lista. ¡Chao!